Paloma, muera de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, hasta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleve el río Así paloma Cuando suba el río y arranque nuestro nido Tú estés cerca paloma, pues dejalo conmigo Sube, sube paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Adiós, adiós paloma Y con el cuarteto continental Cuando suba el río y arranque nuestro nido Tú estés cerca paloma, pues dejalo conmigo Sube, sube paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Y sin cuidado paloma, que un tigre te coma Y a seguir vacilando Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, hasta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleve el río Cuando suba el río y arranque nuestro nido Tú estés cerca paloma, pues dejalo conmigo Sube, sube paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Vaya, 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 vaya que sí Vamos palomita Paloma, que un tigre te coma Gracias por ver el video